Allá donde nace el día, allá donde nace el sol, está nuestra casa pequeña, cuando un día buscaba tu amor. ¿Por qué me persigue el recuerdo? ¿Por qué me he podido olvidar? ¿Por qué aquel desamparo? ¿Por qué esa soledad? ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿A dónde tenías que ir? ¿En qué sentido la vida, la vida tan lejos de mí? ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿Por qué me dejaste ese tiempo? Ponte contigo, no pude vivir En espectadores y cristales, asesinos Fue tan grande tu ausencia que un día a día Al volver ya no te conocí ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿A dónde tenías que ir? ¿En qué se te ha ido la vida? La vida tan lejos de mí Carlos Eduardo Robledo Puch, 20 años, 12 asesinatos Y aquí, como en otros lugares, hemos escuchado la misma exclamación Asesino Está nuestra casa pequeña Donde un día buscar pa' tu amor ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿A dónde tenías que ir? ¿En qué se te ha ido la vida? La vida tan lejos de mí ¿Por qué me dejabas tan solo? 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 ¡Gracias!